¿Qué es el escenario? Estamos mostrando desde el principio Bill & Slate the Rats Con Ferland Power Ahí estamos llegando ¿Qué es la dirección? Enfócame el sign Aquí estamos llegando, por favor Para que la gente vea paso a paso Cómo fueron Cómo fueron los acontecimientos Cómo fueron los acontecimientos Estamos bajando por la calle principal Donde sucedió todo En breves Seguimos filmando Señores, muchísimas gracias Soy Huáscar de Peña Para Intrépidos TV Somos los intrépidos de New York City Y estamos en el lugar de los hechos Aquí podemos ver La policía haciendo su trabajo Correspondiente Bloqueando el área Donde se desplomó el edificio Un accidente Muy lamentable Aquí en el Bronx New York La zona está totalmente bloqueada Asegurada Porque las autoridades correspondientes Están haciendo su trabajo Nosotros Como Intrépidos Media Group Como Intrépidos TV Como reporteros Somos respetuosos de la ley Y estamos dejando Que los policías Hagan su trabajo Y no podemos Acercarnos Acercarnos A esa área Seguiremos informando Buscaremos la forma De penetrar Al lugar de los hechos Hasta ahora No hay personas muertas Gracias a Dios Quizás Se han reportado heridos Pero hasta ahora No hemos visto Porque eso fue En el día de ayer En horas de la tarde Estamos aquí En el lugar de los hechos Para que Nuestro público De Grupo de Medios Global Visión Global TV El Congreso Radio Show Para el Pachá Oficial Y también para nuestro canal De YouTube Bosque Independiente Con Oscar de Peña Tengan las informaciones Minuto tras minuto Muchísimas gracias Señores Muchísimas gracias Seguimos mostrando Las incidencias Del área Donde se derrumbó El edificio Miren los escombros Las autoridades De inmediato Han hecho su trabajo Cerraron y bloquearon El paso Los policías Hacieron su trabajo Y estamos buscando La forma De accesar al área Ya para ver Más de cerca Lo que ha pasado Miren los escombros Y ya hay una grúa Recogiendo Y haciendo Los trabajos correspondientes Seguimos reportando Para Grupo de Medios Global Y Visión Global TV Y hágame una panorámica Ya maestro De la parte de arriba Trataremos de llegar A esa área Para que usted vea La parte frontal Del edificio Un reporte especial Para Visión Global TV Y Grupo de Medios Global Huáscar de Peña Gracias por ver el video